Dime si me estoy volviendo loco Dime, por favor, si a ti te pasa igual Mi corazón atómico En cuenta regresiva está Parece que perdí el control A ver, ya no, ya no me importa nada Acaricia mi alma, suavice mi ser Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Acaricia mi alma, suavice mi ser Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Mi purifico en mi amor Parece que perdí el control Pero ya no, ya no me importa nada Dime si me estoy volviendo loco Dime, por favor, si a ti te pasa igual Dime, por favor, si a ti pasa igual Dime, por favor, si a ti pasa igual Dime, por favor, si a ti pasa igual Acaricia mi alma, suavice mi ser Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Acaricia mi alma, suavice mi ser Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Acaricia mi alma, suavice mi ser Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Mi purifico en mi amor Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor Estélico en mis ángel, mi purifico en mi amor